Hola, buenos días amigos del canal del garaje de José Manuel H Sigo con la IOSUN, ya lo tengo casi todo terminado Se me había revelado el líquido de freno de adelante Pero ya está purgado Y lo único que me queda ya, porque voy a ir a pasarle la ITV Es el tema de los intermitentes y la luz de freno trasero No me funciona bien, veis, le doy al contacto Ah, bueno, y me queda también, que lo voy a hacer Bueno, ahora como está encendido, como hay luz no se ve Pero la parte de arriba de aquí del cuantas revoluciones no tiene luz Tengo que sacar el velocímetro para cambiar las bombillas de la luz del cuantas revoluciones Bueno, a lo que voy, fijaros, yo pongo los intermitentes Y lo que me pasa es que se me encienden los cuatro Y atrás solo se me enciende uno Y lo pongo hacia el otro lado Y se me sigue encendiendo el mismo, ¿vale? Y aquí los cuatro Y luego por otro lado le doy al freno de delante Si el freno de delante se me funciona la luz Este, no sé si se ve o no Perfecto, y si me funciona la luz Se ve, ¿verdad? Pero con el de atrás no Con el de atrás no me funciona Entonces, bueno, lo que voy a hacer es repasar todas las conexiones para que me funcione bien Tengo aquí una igual que compré para piezas Tiene el motor roto, entonces la tengo para piezas Y entonces lo que voy a hacer es descifrar cómo es realmente bien el cableado con esta que funciona perfectamente Ya lo comprobé y funciona perfectamente Y colocarlo en esta que funciona mal Vamos a empezar desmontando colín Para desmontar colín Primero desmontamos sillón Para desmontar sillón con la llave En este sentido Tiramos hacia arriba ¿Vale? Hacia acá Tiramos hacia arriba Perdonad que con la mano nos está complicado Un segundo A ver Ahí está Llave a la derecha Y sale hacia aquí arriba Ahí ya podemos quitar la parte de delante del sillín Y con el botoncito este rojo que tenemos aquí Tirando Esto es muy obvio Pero es que hay gente que la primera vez que igual que coge la moto no sabe dónde está Pues bueno, pues el vídeo le puede ayudar Vale, tiramos hacia nosotros Y ya se nos libera el asiento de adelante Vale, tiramos hacia nosotros Vale, y ahí ya lo tenemos liberado Listo Lo siguiente que vamos a hacer Es desmontar el colín Para desmontar el colín tenemos que desmontar Fijaros Esta tuerca Este tornillo, este tornillo Este tornillo de aquí Ver, uno Estos dos laterales El de aquí Estos dos de aquí El de este lado Y el del lado homólogo Vale, y el del lado homólogo que está aquí ¿Y qué más tenemos que desmontar? Pues tenemos que desmontar los que vienen por aquí A este le faltan algunos Pero todos los que veáis A ver, aquí tengo uno Aquí hay otro pero que no está Aquí hay otro Ahí atrás Aquí hay otro pero que no está Y aquí hay otro Pero que yo no lo tengo Vale, entonces todos los que veáis aquí Todos estos hay que desmontarlo también Vale, pues voy a desmontar todo esto que he dicho Y continuamos Bueno, pues ya hemos quitado los tornillos Ya he quitado todos los tornillos que habíamos dicho Y esto sale así de fácil Vale, no tiene más historia Entonces ahora nos falta A ver Bueno, pues ya está quitado también la otra parte Y aquí tenemos las diferentes conexiones Voy a ver qué es lo que tengo en la moto roja Y lo que voy a hacer es trasladar Lo de esta moto que está mucho más nuevo A esta, a lo de la moto roja Que yo creo que le falta algún elemento Mirad como me está estorbando Este enganche para Vale, la tapa lateral izquierda Para sacarlo Lo que hay que hacer es Vale Hay que sacarlo de aquí Tirando hacia arriba Esto rojo va enganchado en este En esta hendidura Se saca hacia arriba Y luego ya tiramos el cable hacia adelante Vale Para sacar la cabeza de su sitio Y así lo podemos sacar Vale Fijaros Aquí En esta moto no tiene un plástico Que esta de aquí Si tiene que ser el plástico este Así que nada Voy a coger este plástico Y lo voy a poner ahí Si es que Sí, sí, sí Si se puede Pensaba yo que no Pero sí Si se puede Y así voy a tener más acceso también a los cables Y enterarme bien como van estos cables Para quitar este plástico Lo que hay que quitar son Este 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 Y este tornillo Cuando quitamos esos cuatro tornillos Lo que nos sale es Todo a la vez Vale El portamatrículas Con Con los intermitentes Con todo Todo a la vez Vale Entonces va a ser todo más fácil Pero a lo que íbamos A mí lo que me interesa realmente son las conexiones Entonces Quiero que veáis En las conexiones Este cable grande que viene por aquí Vale Llega hasta aquí Y Tiene Este Relé Entiendo que es un relé Ahora mismo no sé exactamente lo que es Pero es un relé En cambio En esta moto No lo tengo Tengo Las dos conexiones Pero no tengo el relé Entonces ahora mismo no sé cuál es la función que tiene Pero Pero lo pondré porque seguro que tiene función Vale Bueno Más cosas Conexiones A ver Tenemos por un lado El cable este que lleva dos Vale Aquí tenemos un cable que lleva dos Que es el blanco y negro Por un lado tiene el blanco y negro De este cable de aquí Que entiendo De este cable de aquí Que entiendo que es el intermitente De nuestra derecha Y lleva también El blanco y negro Del intermitente de la izquierda Conexión que yo no tenía hecha de esa manera Yo no lo tenía hecha de esa manera Lo que es lógico que no funcionase Voy a ver si puedo sacar los cables por aquí Para ver como tenía hecha la conexión Bueno pues ya está claro la conexión de los intermitentes Yo es que la otra vez cuando lo desmonté No me fijé en absoluto Y por eso la lié Vale Tiene un cable verde y un cable blanco y negro El cable blanco y negro va a este doble Y el cable verde va a este verde Que viene de la maza aquí de cables Y en cambio el intermitente que está en nuestra izquierda Vale Tiene también un blanco y negro Que va al conjunto este de los dos blancos y negros De cada uno de los dos lados Y luego lleva un cable negro Que va también a la maza de intermitentes Y no tiene más Eso es lo que hay que saber Vale o sea Va un cable blanco y negro va al común Blanco y negro va al común Y luego el verde con su verde Y el negro con su negro Y no tiene más historia Voy a conectarlo aquí así Y voy a probar los intermitentes A ver si ahora sí que funcionan Pues efectivamente Al hacer las conexiones Como habíamos hablado El verde con el verde El blanco y negro de un lado Al común que es este Al común que es A ver que se vea bien Al común que es este Y el blanco y negro del otro lado Al común que es este Y el negro con el negro Ya ahora funciona perfectamente Le damos a este lado Y se nos encienden solo los de este lado Vale Le damos al otro lado Se encienden solo Los de este lado Perfecto Perfecto Lo quitamos y le damos a los cuatro Y como veis A ver Vamos a verlo bien Y como veis funciona perfectamente Los dos aquí Y los dos aquí Por lo tanto ya tenemos clara Esas conexiones Por si a alguien le pasa alguna vez Ya sabe como van las conexiones De los intermitentes En la IOSUN Y ahora lo que vamos a hacer Es a ver si se ha arreglado Lo del tema del freno de atrás Si yo le doy al freno de adelante De aquí Se enciende Y si le doy a la palanca de freno No se me enciende Entonces tengo que averiguar Si es por alguna conexión de aquí Que puede ser Lo más probable O que algo de aquí Está mal conectado Que es lo menos probable Voy a hacer primero Voy a hacer primero la averiguación De las conexiones de ahí abajo No